Lucha Renato César, traba laxal, Quiraguirre, laxal, gol, gol En la réplica pasa esto, quedan mano a mano los del fondo y le ganan la espalda a Luan, donde no estaba Doria Después hay un rebote fortuito con Wallace en el piso y el zapatazo de Zurda Que clava, arriba, sin respuesta para Luis Gustavo, la orden de Gustavo, va Rolán, Rolán, gol, gol Cara interna de pie derecho, arriba, nada que hacer para el arquero, segundo grito uruguayo Que golpeó al punto penal, Fred la mete, va para Doria, sale Escubero, falló Gol Que termine la jugada para pedirte ayuda y recordarme cuántas veces había llegado a Brasil Se pasa el arquero, no hay infracción, sale Débil, se le escurre Y cuando está el intento del capitán por sacarla de Emiliano Velázquez, la pelota ya había entrado A Brasil parece que no convierte Lateral que hace Mansur al área chica y está el empate, gol Gol De un Uruguay que parecía inexpugable El error del arquero primero y mirá, de un lateral Una pelota que pica Después de ser cabeceada en el área chica Se lo olvidaron a Márquez Sigue la exhala personal y ahora Uruguay para ganarlo La exhala para Nico López, pico militado, López de final Gol 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 De Uruguay En tiempo cumplido Todo el mundo estaba pensando que iba a pasar en favor de Brasil Hasta que sale esta réplica Con el buen movimiento del axal Dejando tres en el camino Y metiéndola bien Buen pase Exquisita definición además De Nico López En la primera que toca Un Uruguay que tenía cómodo el resultado Que casi lo pierde con aquella definición de Marcos Junior Que se fue increíblemente afuera Y que en el cierre pasa otra vez a ganarlo ¿Qué es algo muy importante? No